Gabriela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nuestra primera pregunta, la importancia de asistir o participar en un festival de cine para el público y para ti. Bueno, para el público yo diría que un festival de cine como este nos da la increíble oportunidad de ver nuestras propias historias contadas, con nuestros propios paisajes, nuestros propios personajes, nuestro idioma, nuestros idiomas, y verlos aquí en nuestra ciudad, en nuestra área de la Bahía. Platícanos, ¿qué es lo que vamos a ver en tu documental? Bueno, mi documental se llama Beautiful Sin y es un documental de una hora que cuenta la historia de cómo Costa Rica se convirtió en el único país del mundo en prohibir un tratamiento médico para la infertilidad llamado fertilización in vitro. Es un tratamiento que se usa comúnmente en el mundo desde 1978 para tratar la infertilidad cuando una pareja no puede concebir naturalmente y consiste en mezclar en el laboratorio los espermatozoides del hombre y los óvulos de la mujer en una taza de Petri, en una tacita de vidrio, para darles la oportunidad de que se formen los embriones y luego colocarlos dentro de la mujer para darles la oportunidad de que crezcan y se conviertan en bebés. Y Costa Rica se convirtió en el único país del mundo en prohibir este tratamiento en el año 2000 y yo lo que hice fue seguir a tres parejas costarricenses que necesitaban de la fertilización in vitro para concebir y las seguí durante una década, seguí mientras ellas... Durante diez años estuviste... Durante diez años, sí, y ellas pelearon, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ganaron su caso y sin embargo todavía el gobierno de Costa Rica no ha legalizado la fertilización in vitro de nuevo. ¿Qué te inspiró a hacer a ti este documental? Bueno, yo soy costarricense y también estadounidense, empecé mi carrera de periodista en Costa Rica y en 1995 yo fui uno de los muchos periodistas que cubrieron el nacimiento del primer bebé que nació en Costa Rica mediante el tratamiento de la fertilización in vitro. Después en el 96 me vine aquí a Estados Unidos, al área de la Bahía a estudiar y en el año 2000 me sorprendí cuando me di cuenta que Costa Rica se había convertido en el primer país y único país del mundo en prohibir este tratamiento. Y me interesó muchísimo regresar a Costa Rica y ver quiénes eran las parejas afectadas y por qué se había dado esta prohibición. Para poder lograr este documental, ¿quién te apoyó? Esto es muy importante para la gente que nos está escuchando y que quiere realizar algún tipo de producción, documental, película, cortometraje, lo que sea, pero ¿a ti quién te apoyó? Sobre todo en un tema tan polémico. Bueno, yo obtuve varios apoyos, el principal es el de la Corporation for Public Broadcasting a través del Latino Public Broadcasting, estos son dineros públicos de los Estados Unidos y significa que el documental se pasará por la red de la televisión pública, por PBS, espero que el próximo año. Y también obtuve apoyo de un par de fundaciones en Holanda, apoyos privados y también contribuí con mis propios fondos. Con tus propios gastos. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriela, gracias por estar aquí con nosotros, estaremos ahí presentes y los invitamos a todas las personas, no se pierdan de este documental, que en español se llama... En español se llama El Deseo Más Grande, la versión que a veces pasará en el festival es Beautiful Sin. Bueno, muchísimas gracias.